Esta actividad nosotros la hemos planificado con el objetivo de tener una tarde recreativa con las madrecitas que adolecen de esta terrible enfermedad, el cáncer, ¿verdad? El objetivo ha sido precisamente convivir con ellas y que ellas se sientan que son parte de esta comunidad y que las tomamos en cuenta. Pues estamos, como somos un comité recién, somos un comité nuevo, estamos programando para cada dos meses tener eventos como este, porque el objetivo es darles como motivación, motivación sobre todo, para sobrellevar de una mejor manera esta enfermedad.